Prepárense caballero que aquí se vino a gozar Tuvieras quedado en la casa si no viniste a bailar Te traje esta suma y resta pa' ver si sabe contar Y cógele bien el ritmo pa' que no pierda el compás Y veinte más dos, son veintidós Treinta más cuatro, son treinta y cuatro Cincuenta más tres, cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la baila usted Ochenta más uno, ochenta y uno Noventa más seis, noventa y seis Si se pone bravo, échalo pa'l lado Y ve tú también que cabemos bien Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Y es que bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto más Y ve como es, chévere Cogí el vestico pa' que mueva los pies Oye, te cojo la salsa con el uno, dos, tres Tú lo sumaste, yo lo multipliqué Echando humo desde el desayuno Sabroso, pa' que bailes tú con el uno Salsita de la buena, pa' tu consumo El mundo suena como nosotros ninguno Bailando, inspecto y el micha llegando Y el party se está calentando Bailando, orillando, así es que ando Yo también te mandé con el mamá